Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, seguimos aquí remando, seguimos luchando en estándar, trayendo mazos todos los días que sean originales, divertidos, competitivos, etcétera, etcétera, y hoy os traigo algo que me voló la cabeza cuando lo vi la primera vez, y es un mazo monoblanco, mid-range, o casi, podríamos decir casi de control, que en estándar estaba empezando a dar sus primeros coletazos hace unos días y dije yo, vamos a probarlo en directo, lo estuvimos jugando en directo, ya sabéis que estoy en directo muchas noches, tenéis el enlace debajo del vídeo en la dirección, en Twitch, y bueno, lo estuvimos probando en directo y nos fue realmente fatal con él, es que perdía prácticamente todas las partidas, y lo descarté, descarté traeroslo porque dije, vale, sí, el mazo es original, es bonito, es divertido, es lo típico, pero es que no funciona nada, sin embargo, dados los últimos buenos resultados que está cosechando este mazo, realmente se enfrenta bastante bien a los mazos monoblac, mid-range, los mazos ragdos, todos los mazos estos basados en negro, de todas esas combinaciones de colores, tanto mono negro como en diferentes colores esplaseados, y está yendo muy bien contra ellos, y digo, vamos a volver a intentarlo, vamos a grabarlo para el canal, y bueno, yo ya os digo, mi primera sensación cuando lo jugué es que no funcionaba nada bien, vamos a ver qué tal se desenvuelve esta nueva versión, está extraída de un torneo importante reciente en estándar, hizo muy buen resultado, de hecho, en los últimos torneos de estándar importantes ha habido varias de estas monoblancas mid-range que han funcionado muy bien, con buenos resultados, y digo, a ver si voy a ser yo el manco que no sabe usarla, si es por eso que no funcionan bien, bueno, en cualquier caso, os la tengo, os la traigo aquí, la tenéis, ya sabéis, el listado completo debajo del vídeo en la dirección, en la descripción, perdón, para que lo podáis exportar a Magic Arena, os comento un poquito en qué consiste, y luego nos echamos unas partidas, como siempre, es un mazo que lleva buenas cartas en todos los sentidos, el mejor removal, el mejor planeswalker, las mejores criaturas, entonces, es lo que vais a ver en cada uno de sus apartados, primero hablemos del removal, el removal rapidito y barato y eficiente como marcha la luz espectral, que exilia tokens, las fichas tienen coste cero, por tanto, esto solamente costaría un mana blanco contra fichas, y no solamente eso, exilia artefactos, criaturas, encantamientos, se puede pagar exiliando cartas de la mano, realmente es muy buena carta, y exilia la carta objetivo, y eso también es muy importante, hay muchas cartas en este formato que vuelven del cementerio, algunas de ellas clave, y merece la pena exiliarlas lo antes posible, así que, marcha la luz espectral, funciona muy bien a la perfección en este tipo de mazos. Destruir el magl, ¿quién iba a decir que esta carta iba siquiera a ser jugable en limitado? y está siendo muy jugada incluso en estándar, ¿por qué? porque hay muchos encantamientos, y hay muchas criaturas de resistencia a 4 o más, así que es una carta versátil, en todos los emparajamientos vas a encontrar un buen objetivo, para empezar, resistencia a 4 o más, seoldred, por decir un buen objetivo, encantamientos, pues por ejemplo, encantamientos, tenemos los mazos de encantamientos, ya tienes ahí otro buen objetivo, hay muchos mazos con muchos encantamientos muy buenos, incluso el propio gancho carne puedes destruir con esta carta, mejor de lo que parece a primera vista, ¿no? Seguimos con los removals, y tenemos el más poderoso de todos seguramente del formato, que es adiós, que exilia artefactos, hay muchos artefactos, criaturas, hay muchas criaturas, encantamientos, hay muchos encantamientos, y además también hay bastantes sinergias de cementerio, y además eliges tú lo que te convenga, así que realmente adiós, aunque llevemos solamente dos copias, cumple una función crucial en el funcionamiento de este mazo. Luego dije que llevamos Plainswalkers, de hecho el mejor Plainswalker, aquí lo tenemos la Emperatriz Arante, de la cual llevamos cuatro copias, exilia, gana vidas, hace más grandes tus criaturas, la puedes jugar a velocidad instantánea, puedes activar su habilidad a velocidad instantánea, cosa que ningún otro Plainswalker puede el turno que ha entrado en juego, pone tokens, digamos como que es tan versátil y tan buena que no hace falta que explique lo buena que es, y además la acompañamos de Elspeth Resplandeciente, que en este mazo no va nada mal, porque su menos tres va a ser útil, dado que tenemos muchos permanentes de coste tres o menos, que vamos a poder poner en juego gracias a su segunda habilidad, y su primera habilidad es más difícil que la aprovechemos, pero algunas de las criaturas que tenemos la van a aprovechar bastante, obviamente el menos siete es brutal, pero casi nunca vais a poder llegar hasta él, así que ahí lo dejo. Criatura poderosa donde las haya, guarda del santuario, la verdad que aquí no entre los Plainswalkers, pero sí entre las cartas de coste alto, o Finisher's del mazo, por seis, cinco, cinco, vuela, ¿de acuerdo? Pero cuando entra en juego, pones dos contadores de escudo sobre ella, y cuando entra en juego, directamente, a continuación, o cuando ataque, puedes quitarlo en esos contadores para robar una carta y crear un token 1-1, lo cual está bastante bien, digamos que tienes un 5-5 vuela con escudo, robas carta y pones un 1-1, es un mucho por uno en una sola carta, ¿verdad? Así que bueno, aunque no sea muy destacable por seis, un 5-5 vuela, todos los extras que tiene lo hacen muy interesante, y realmente funciona en este formato, ¿no? Bien, y ahora cartas ya un poco más de desarrollo de la partida, como puede ser Agricultura Ambiciosa, que bueno, pues te va a dar una llanura, a largo plazo quizás consigas darle la vuelta y tienes un 3-3 vínculo vital, y si no, bueno, pues tienes un 1-1. Este mazo necesita mucho mana para funcionar, y esta carta te va a ayudar en ese sentido. Otra carta también de ventaja de cartas, el de Estudio de Bancos Criminal, a priori es para robar algunas poquitas cartas, va a ser lento el proceso, va a costar mana, pero luego al final además te deja un 4-4, bueno, te deja una criatura que puede tripular a esto muy fácilmente, y conseguir pues eso, tener una criatura que ataque, y que ayude además a que la Agricultura Ambiciosa algún día pueda llegar a darse la vuelta, cosa que no es tarea fácil. Seguimos con los tokens, porque aquí tenemos, o sea, mejor con criaturas, o cosas que ponen criaturas y que son útiles, como son el caso de la Restauración de Iganjo, en el coste 3, pura ventaja de cartas, igual que lo anterior, si os dais cuenta, son cartas de desarrollo de partida, buscar tierras, robar cartas, me dejan una criaturita, pues es el caso justo de la Restauración de Iganjo, primero una llanura, luego reanima algo de coste 2 o menos del cementerio, coste 2 tienes todas las tierras del mazo, y tienes la Agricultura y tienes el Destruido de Bancos Criminal, tienes varios permanentes objetivos bastante importantes, es por ello, si os habéis fijado, que llevamos esta tierra, escaparate de la oscura, va al cementerio según la juegas, y luego con la Restauración de Iganjo la puedes reanimar, ¿no? Y por último, pues es un 3-4 Vigilancia, que no está nada mal, que al atacar o bloquear te deja otro token 1-1, ¿no? Para seguir ayudando a la Agricultura Ambiciosa a ver si algún día le consigues dar la vuelta, cosa que por cierto, te puede facilitar el Spez por el más 1-1-1 y Empretriz Arante por el más 1-1-1, recordadlo cuando estéis jugando. Por último, para terminar todo el repaso al mazo, Anuncio de la Boda, excelente carta, que prácticamente todos los mazos con blanco la juegan de 4 en 4, pone contador el primer... bueno, pone tokens, perdón, quería decir, con cada contador que le pones, pones un tokencito, obvio... Al final de cada turno, voy a corregir la frase, al final de cada turno o pones un token o robas cartas y has atacado con dos o más criaturas, es decir, que o te llena la mesa de tokencitos o te da de robar cartas, siempre está bien. Normalmente vas a poner tokens, porque el mazo no lleva muchas criaturas. Y luego al final todas tus criaturas ganan 1-1-1 ya para siempre. Por cierto, que lo estaba comentando antes, destruir el mal no está nada mal para destruir anuncios de la Boda también, tenedlo en cuenta, ¿no? Bueno, las tierras, 20 llanuras, un par de iganjos, generalmente los iganjos son para destruir criaturas del rival, pero bueno, si lo tienes que jugar como tierra, lo juegas y los escaparates de la oscura. El mazo quizás lleva demasiadas tierras, pero de verdad que luego las aprovecha y las utiliza. Bueno, ya os digo, vamos a probarlo, vamos a jugarlo. El otro día, en directo, nos fue, sinceramente, nos fue bastante mal con él. No conseguimos victorias. He estado probando diferentes versiones y al final esta es la que mejor me ha ido, ¿no? La que más resultados positivos me ha cosechado. Así que vamos a jugar esta versión que os he traído aquí. La del otro día era distinta, la otra que habéis visto ahí entre los mazos que tengo preparados también era distinta. Y esta, bueno, pues es la, como digo, la más estable, más estandarizada y la que mejor me ha funcionado, ¿no? En este proceso. Bueno, pues tenemos una mano de turno 2, 3... Bueno, al menos tenemos una buena salida, nos la vamos a quedar, lógicamente, y ya veremos qué hacemos con ello. Te puedes descartar tierra con esto y la rejuegas, ¿vale? La tierra en el segundo capítulo de la saga. No está mal del todo la mano. Y luego ya defensivamente, hablando a largo plazo, tenemos a Dios. Pensad que solamente llevamos dos copias. Se puede quitar, yo creo, una llanura y meter un adiós más si os veis con problemas contra ciertos mazos, si os veis con problemas de permanentes. O sea, es decir, necesito quitarme permanentes en medio, necesito más adiós, porque solo dos pueden ser pocos en algunas ocasiones. Depende un poco del metajuego. El mazo lo he extraído, ya digo, de un torneo importante. Generalmente, en los torneos importantes, la gente suele ser más pro y, por tanto, van a jugar contra mazos más pros. Y podríamos decir que los mazos más pros tienen menos permanentes porque tienden más hacia el control. Puede ser los jugadores, los buenos jugadores, entre comillas, todo lo que estoy diciendo. Entonces, por eso quizás el adiós es menos relevante. No sé qué ha pasado esta partida, no cuenta. Creo que era un mirror, ¿vale? Creo que era un mirror. El rival estaba jugando el mismo mazo que nosotros, tiene pinta, y se ha quedado atascado en dos tierras. Son importantísimas las tierras en este mazo, porque si no, no puedes jugar tus cartas. No tienes cartas baratas. Las que tienes no son muy relevantes. Entonces, creo que el rival no tenía nada de coste 2 y no tenía la tercera tierra. Y ha dicho, pues me rindo, me enfado y no respiro y se acaba la partida. Me imagino que era un mirror, ¿vale? No creo que fuese una mono blanca agresiva. Es así que es casi imposible que no tenga nada de primer y segundo turno. Y aunque se quede atascada en dos tierras, siempre puede jugar o plantar cara, ¿no? Así que, bueno, es una pena porque la verdad es que teníamos muy buena mano y nos iba a dar jueguecillo. Ahora ya veréis, ahora nos va a tocar un rival que nos pasa por encima. Y esta mano, ya veréis, bueno, mal comienzo para nosotros. Comienzo que me da muy mal rollo porque hasta el tercer turno no tenemos nuestra primera jugada y luego en el cuarto turno sí tenemos una buena jugada, pero, vale, encima continúa, ¿no? Va a jugar algo más, ¿vale? O sea que nos va... Esta es muy buena, tan buena que yo creo que la voy a gastar ya sobre esto, aunque sea... exilándome cartas de la mano. Vale, aquí esto nos va a salir, obviamente, nos va a salir muy caro. Pero creo que lo tenemos que hacer para que no nos coma el rival, para que no nos pase por encima. Voy a descartarme la carta más inútil, quizás, la guarda del santuario que es un coste 6 para exiliar esto, ¿vale? Lo que decía antes, la marcha de luz espectral es muy buena porque exilia a ciertas criaturas que pueden volver del cementerio. Y aquí, obviamente, el rival nos cruje, ¿no? Yo he perdido dos cartas, me ha hecho un 2 por 1 y ahora me quita otra carta más. A ver cuál nos quita, supongo que nos quitará el anuncio de la boda, posiblemente. Me he guardado el destruir el mal porque al final, al cabo, coste 6, ¿hasta qué turno no voy a poder jugar esa carta? Y llevamos 3 copias, o sea que ya habrá tiempo de robar otra, ¿no? O de robar otras cartas. Creo que es lo adecuado, ¿no? Es que si no, nos iba a quitar casi seguro la marcha de luz espectral y es que es mucha presión, ¿eh? Iba ya pegando de 5 en 5, su criatura podría volver desde el cementerio cuando ella quisiera. Mira, un buen robo. ¿Qué tenemos en el cementerio? Vale. Supongo que el siguiente turno lo más inteligente será descartarnos una llanura y recuperarla. ¿What? Voy a quitarme el destruir el mal. No sé yo muy bien. No puede ser. Nos está fulminando aquí como estáis viendo el rival, ¿verdad? Y como nos hemos robado otra tierra, voy a descartarme tierra. Es una de quitacartas, ¿eh? Es una... Y vamos a jugar la tierra de turno. Es una mononegra quitacartas. Voy a darle turno. Le quedan dos cartas en mano. Nosotros una... Hombre, sabe la carta que tenemos en mano, por tanto, no va a jugarnos un quitacartas porque sabe que simplemente le íbamos a jugar esto en respuesta, ¿no? Vale. Decide robar carta y si ataca con él, pues hacemos la emperatriz. Vale, perfecto. Son muy buenas noticias para nosotros que al final haya decidido atacar. Porque ahora tenemos un 3-4 en mesa, vigilancia, y además la empera... ¡Uy! Qué pena, nos falta una tierra todavía, ¿eh? Le damos a dar más uno, más uno. De modo que la emperatriz Arante está... A ver, posiblemente nos mate la arquitecta y nos ataque con los dos escarabajos a la emperatriz Arante. A ver. Vaya, hombre. Nos quitó el ángel. No vamos a poder jugar ninguno de estos ángeles, ¿no te parece? Bien, esto se pone muy interesante. Yo diría que muy favorable para nosotros. Ya atacamos. Vamos a poner, yo creo que, otro token con la emperatriz Arante. Le salva un gancho al rival, pero un gancho... Un gancho le salva, sí. Sí que le salva, pero tenía que ser un gancho de 5. Tendría que jugar séptimo pantano. ¿Vale? Ni me he leído lo que hacía esta carta. O sea, he dado por hecho que no valía para nada, sinceramente. Efectivamente, como nos hemos vaciado de la mano, pues no vale para nada. Y esto igual, pues vuelve a no valer para nada. Es una monoblack, quita cartas. ¡Ojo! Ha sacrificado permanente que no sea ni tierra ni ficha. Pues me da igual, voy a... No voy a hacerlo, ¿vale? Es que ha empezado por el tercer episodio de la saga, ¿vale? Es que esta saga es la primera vez que la veo jugar, sinceramente. No parece muy buena, ¿verdad? Le damos a dar más uno, más uno y dañar primero a uno de estos. Atacamos con todo, con lo cual robaremos cartas gracias al anuncio de la boda. Entonces, como os digo, no es la primera vez que me enfrento a una monoblack de descartes y es un mazo que, como habéis visto, pues te castiga, te quita la mano entera y te castiga muchísimo y puede que te gane simplemente de esa manera, ¿no? Yo creo que me da igual perder otras dos vidas y que él robe carta. No quiero sacrificar ni esto, ni esto, ni esto. Ahí viene el su seoldred. ¿Problemas con el seoldred? Hombre, pues no es una carta agradable de tener delante y encima gana dos vidillas. Pero, sinceramente, tampoco me preocupa demasiado. Hombre, estamos perdiendo muchas vidas. Vamos a robar carta con esto antes de nada. De hecho, voy a jugar la tierra antes de nada para vaciar el mazo de llanuras que deben de quedar muy poquitas llanuras en el mazo. Ganamos una vida, por cierto, además. Ah, no, pues todavía quedan muchas llanuras. Pensaba que quedaría menos. Voy a robar carta así como el que no quiera la cosa, mi fase principal. Esta es buena y sabéis cuál será el problema, que nos falta una tierra para destruir el seoldred. Así que, el próximo turno, en mi mantenimiento antes de robar, jugaremos este destruir el mal si es que el rival no nos lo quita antes. Voy a poner un contador más uno, más uno, y le damos dañar primero a la arquitecta de la restauración para que el rival pues no pueda bloquear, o bueno, si bloquease a muriendo su seoldred, al menos aquí, ¿no? Voy a atacar con todo. Al fin y al cabo, lo único que va a acabar pasando es que el rival nos va a tirar un gancho carne y nos va a matar todo, así que tiraremos hacia adelante, ¿no? Nos bloquea con el 1-1, claro, y al 2-2 vigilancia. En cualquier caso, seguimos teniendo dos bloqueadores para cuando el ataque, ¿no? Si es que ataca. Vale, vamos a ello. Una carta en mano que tiene el rival, nosotros volvemos a robar otra carta, o sea que probablemente tendremos esto en mano. Bajamos a 6 vidas, todas nuestras escrituras crecen porque se da la vuelta al anuncio de la boda. Gana otras dos vidas, vale, si el rival nos gana con una mono black de descarte como la que está jugando, sería bastante triste, ¿no? Para nosotros. Representamos daño letal si le matamos esto, por cierto. Descarta dos cartas. Pues no tenemos, o sea, no podemos hacer nada, nos descartamos el adiós y la restauración del ganjo y conservamos el destruir el mal. Espero que no nos quite el destruir el mal porque de verdad lo necesitamos dado que solamente nos quedan 6 vidas. Él no puede atacar, efectivamente llega nuestro turno y aquí he parado en la prioridad en el mantenimiento antes de robar porque si robamos, la liamos. y ahí está nuestra victoria, nuestra humilde victoria. Bueno, todavía no hemos ganado, ¿no? 3 y 2, 5 y 2, 7 y 7, no somos letales. No somos letales salvo que hagamos esto, ponemos una ficha, 2-2, que es 3-3, tripulamos el destruir bancos criminal y atacamos también con el destruir bancos criminal y entonces sí, representamos daño letal. Si no, yo diría que no, ¿verdad? Nos bloqueaba con... Ah, es que este no puede bloquear, no he dicho nada. No he dicho nada, si tenemos daño letal de sobra. El token 2-2 con descomposición que ponía con el quitacartas, las cartas con descomposición que es que están súper pasadas de moda, o sea, el año pasado se jugaron un poquito algunas cartas que ponían tokens con descomposición, pero hace por lo menos un año que no jugaba contra un token con descomposición y no me acordaba que no pueden bloquear. Después de atacar, después del daño de combate, se mueren y además no pueden bloquear, son bastante flojillas, ¿no? Hombre, no son malas con las cartas adecuadas, mazos sacrifice y cosas de ese estilo, pero claro, tiene muchas desventajas, ¿no? Y en este caso, pues, era tal desventaja que perdía. Incluso, aunque hubiese tenido un bloqueador, activábamos el vehículo y ganábamos. Hemos estado justitos al final, ¿eh? La combinación de cartas del rival se hace muy molesta, ¿no? Bueno, venga, vamos a ver. Turno 2, 3, 4 y anticriaturas, ¿qué más se puede pedir? Y otro anticriaturas, es una buena mano, yo creo, casi contra cualquier tipo de rival que nos podamos encontrar, ¿no? Vale, nos enfrentamos a un mazo Grixis, posiblemente, posiblemente Grixis Midrange o algún tipo de mazo Grixis Midrange, voy a salir con la agricultura ambiciosa en lugar de destruyobancos, que cuesta mucho maná sacarle valor. Ya tenemos muchas tierras, efectivamente, pero bueno, al final, es que os digo, el mazo, si juntas 10 tierras, normalmente las acabas usando entre destruyobancos, criminal, yo qué sé, lo juegas, lo activas, robas cartas, tiene mucha ventaja de cartas y por tanto, al final, tienes mucho uso de mana. Sí, sí, esta tierra roja negra ya me indica que casi seguro que no es un mazo pentacolor loco de esos, sino que va a ser una Grixis de control. Aquí vamos a atacar, como el que no quiere la cosa, a ver qué hace el rival o qué dice. Intentad siempre, en vuestro turno, si no hay necesidad de ello, no jugar las cartas antes de atacar. Atacáis a ver si el rival se mueve de alguna manera y no atacáis antes de darle información necesaria. A lo mejor el rival podría haberse planteado pues me voy a gastar la anticriaturas en esto y lo mato y sin saber que le venía una cosa más importante. El rival roba con amuleto de los maestros, por cierto. Una carta versátil, no es excepcionalmente buena, por eso no se ha jugado a pesar de llevar mucho tiempo en estándar. Pero sí que es una carta decente por su versatilidad. Bueno, Grixis de control, como estamos viendo, Removal, Contrahechizos y Robacartas, clarísimamente. Es bueno este amuleto sobre todo para llenar cementerios, ¿verdad? Sabéis que yo diría que acumular maná es la mejor de las opciones. Me estaba pensando descartar el destruido de bancos criminal. Y no sé si meterle esto al final de su turno, porque puede ser un problema para él, ¿verdad? Nada, pero vamos a meter este bancos criminal a ver si se quiere gastar algún tipo de Contrahechizo que pueda tener. Aquí se le fue un negar. Vale, perfecto. Esto es muy bueno que haya entrado en juego porque nos va a dar ventaja de cartas a largo plazo. Pensad que me he dejado dos tierras enderezadas, no solamente para robar, sino por si lleva el Contrahechizo ese de paga dos más, que es muy probable que lo tuviese. ¡Uh! ¡Quemar la casa! Nadie lo vio venir. ¿Quemar la casa para matar a una agricultura ambiciosa? Ah, no, ¿para poner los tokens? Eso me llama más la atención todavía. Me acaba de dejar loco. Bueno, vale, robemos. Es que no me he fijado en que estaba el... A ver, si nunca, y menos aún un mazo de control como el del rival, lo hace de esa manera, ¿no? Me acaba de dejar bastante sorprendido. Bien, os digo una cosa. Podemos hacer virguerías, podemos hacer cositas interesantes como, por ejemplo, tripular esto de aquí con esto que acaba de entrar en juego de modo que tenemos tres fuerzas distintas, ¿no? O sea, que podemos usar la habilidad que el arre de esta carta. De hecho, lo voy a hacer ya, aunque sé que tendría que hacerlo después de que el rival me bloquease y atacamos con todo. Parece un ataque bastante contundente. Mi plan es exiliarle uno de los tokens con marcha a la luz espectral de modo que los daños no se hagan. ¿Veis? Él hace el doble block pensando que, bueno, bloquean las dos, como hacen un daño al morir, me mata el destruido bancos criminal y en ese caso con X igual a cero le exiliamos uno de los dos tokens. Bien, podría no haber atacado con el destruido bancos criminal y simplemente haberlo guardado para robar carta. Quizás habría sido incluso mejor, pero bueno, como tenemos mala de sobra vamos a jugar otro segundo destruido bancos criminal. No quiero meter otra criatura en mesa como es la agricultura porque creo que va a tener algún tipo de remover masivo y se está atacando porque va a tirar un remover masivo y nos va a matar las dos criaturas. Ahí está, quemar la casa. Ahora sí, me lo estaba imaginando, era bastante obvio. Y nosotros aquí podríamos, tenemos mil opciones la verdad, podemos hacer muchas cosas. Quizás otra agricultora no sea mala opción. Tiene un mana azul enderezado, por cierto, lo cual me huele posible horadar al hechizo, por eso me voy a guardar todavía un turno más la emperatriz alante y lo que vamos a hacer es meter restauración de ganjo y seguimos desarrollando mesa, partida y todo. Como podéis ver tenemos infinitas tierras pero las estamos usando. Y nada más, robaremos carta con destruido bancos criminal el siguiente turno. Duele. No podemos hacer nada evidentemente, así que nada, sacrificamos una criatura, sacrificamos un encantamiento, muy dura esa carta, mucha ventaja de cartas para él, pero bueno, es lo que hay. Y lo que sí voy a hacer es atacar con este destruido bancos criminal posiblemente, es decir, si robo carta, segunda emperatriz alante por cierto, en nuestra mano, ponemos el token y con ese token podemos tripular al otro. Lo que no sé es si merece la pena, ¿sabéis que yo creo, yo creo que sí merece la pena atacar un poquitito porque no será por ventaja de cartas, ¿verdad? Por ventaja de cartas vamos bastante sobrados y 5, 6, 7 de maná podemos hacer anuncio de la boda, ¿vale? Y al final de su turno incluso nos sobra maná para hacer una emperatriz delante que posiblemente se coma un contrahechizo, pero bueno, tenemos una segunda para más adelante. Ojo que él sigue teniendo cuatro cartas en mano, no ha perdido ventaja de cartas en todo este rato, tiene maná infinito, o sea, tiene 3, 6, 8, nosotros también tenemos 8 más 1, obviamente la situación es muy favorable para nosotros, le vamos a forzar aquí un contrahechizo que se lo gaste, más que nada porque si no se gasta el contrahechizo aquí ha perdido la partida, casi ha perdido la partida porque voy a poner un token 2-2, fijaos que tenemos ya varios atacantes en mesa, uuuh, esa sí que no me la esperaba, invocar a la calamidad, vale, para jugar un invocar a la desesperación, en respuesta nosotros podemos activar, wow, no me esperaba para nada que la fuese a jugar esa velocidad instantánea, pero nos vamos a poner un token 2-2, en respuesta y se resuelve, nos mata el planeswalker, nos mata una criatura que va a ser esta y el encantamiento que volvemos a perder, ¿no? podemos hacer ¿cuántas más jugadas asombrosas puede tener este rival? no lo sé, le quedan dos manas enderezados, es decir, que todavía aquí esto, aquí no se ha vendido todo, voy a hacer emperatriz errante, a ver, ahora, con cuatro manas disponibles, puede que tenga un negar y no es la contra a este, lo obtuvo, no podemos evitarlo, no podemos hacer nada al respecto, así que entra y quizás robar una cartita ahora no me parece mala opción, otra emperatriz, ¿sabéis qué pasa? que me sobran las, o sea, es decir, no creo que las 6 ganjo vayan a ser importantes en esta partida, así que simplemente la juego y así tenemos un mana extra para poder jugar también anuncio de la boda al final del turno y poner otro token 1-1 más, se nos está resistiendo el rival bastante, ¿no? nos lo está poniendo difícil realmente, además fijaos que tenemos dos anticriaturas en mano, ¿no? es decir, que seguimos en una buena situación todavía, está un poquito, está un poquito rota esta carta, está un poquito, un poquito fuerte, ¿verdad? ¿vale? yo diría que 9 de mana tenemos al final, ¿veis? si es que me falta mana, me sigue faltando mana, no voy a jugar el ángel ahora, yo creo, yo creo que vamos al, vale, se ve muy forzado, o sea, tener que hacer 5 daños a un token gastando una carta importante, representa que está en una situación tensa nuestro oponente, ¿no? como digo, yo creo que lo más inteligente será al final de su turno jugar emperatriz errante y robar cartas con destruido bancos criminal, en mi turno robaría carta otra vez con destruido bancos criminal y me pondría el token 1-1 con el cual tripular a este destruido bancos criminal y podríamos seguir atacando, así que vamos a ver, gasta otro counter de esas tres cartas, partida difícil y tensa, ¿eh? ¡Oh! Entras, en serio, ponemos token, le quedan 6 de vida, qué pena que esto se dé la vuelta dentro de un turno porque si no ya tendríamos el daño letal que necesitábamos, ¿otro removal individual? ¡Oh! ¡Ansamon! Nadie lo vio venir, vamos a robar en respuesta, no tenemos nada que pueda hacer evitar eso, sinceramente, así que tampoco pasa nada, ¿vale? nos lo sube a la mano, por tanto, adivina uno, le quedan dos cartas en mano, mi turno, como os decía, tenemos daño letal, ¿vale? Robamos, sí, sí, es letal, representa daño letal, más uno, más uno sobre esto, tripulamos, sí, es un 2-2 más cuatro de aquí, que tripulamos el, con esto, nos ha salido la segunda de ganjo, por cierto, pegamos de seis, a ver si tiene una anticriaturas, puede que lo tenga, ¡uh! ¡Madre mía! No podemos hacer nada contra esto, a ver qué carta juega de su cementerio, porque en el cementerio tiene, vale, hay quemar la casa, ¡uh! ¡Qué duro, eh! Quemar la casa y esperanza en extinción, buena jugada, ¡ah! No hacemos nada en respuesta, ni nada de eso, nos vuelve a matar todo, ¡wow! Increíble, oye, este mazo Grixis de control, me lo apunto, porque esta versión, Grixis control, con todos los, ¿cómo se llaman estas cartas? Las, las que se exilian, vamos, los invocar a la calamidad, se hacen bastante duros, ¿eh? Bueno, pues esperemos que no contraré este esto. Bien, no sé si jugar un segundo de Estudio Bancos Criminal, le quitamos escudo para robar carta, será por tierras, ahora sí que lo jugamos. Bueno, pues nada, ¿cuánto más tiempo va a seguir resistiéndose nuestro rival? No, ya se acabó aquí, aquí la partida, ya se acabó la partida, porque tenemos cinco cartas en mano, la mesa es absolutamente superior a todo lo que él pueda tener, y ya no va a poder rehacerse, si tuviese blanco, y llevase a Dios, digo, todavía no remonta, todavía, hace un adiós, se exilia todo, y puede volver a empezar desde cero, la partida, pero ya con lo que tenemos, hombre, también es cierto que de la mano, cuatro cartas de las que tenemos en mano no sirven para nada, son anti criaturas, y él no lleva criaturas, solo lleva asco, o sea, solo lleva cartas que dan muchísimo asco, como estáis viendo, pero si es que solo ha jugado, solo, 100% de las cartas que ha jugado, son anti criaturas, o bueno, contra hechizos, los negar, ¿no? Madre mía, qué pesado. Vamos a sacrificar criatura, sacrificamos encantamiento, Linswalker no tenemos, roba carta, nos ha hecho perder otras dos vidas, nos ha hecho perder unas cuantas vidas ya el rival, ¿eh? Vale, nuestro turno, perfecto, tiene pinta, tiene pinta, espero que aquí ganemos la partida, de hecho, voy a jugar el segundo ángel para tripular, destruye bancos criminal, sí, yo creo que quitarle escudo para robar carta merece la pena, tripulamos, y así tenemos un ataque posiblemente letal, no es 100% letal, depende de si tiene dos, si justo en mano tiene dos anticriaturas, pues no es letal, bueno, espérate, tendría que exiliar a esta, no le voy a quitar el escudo, porque tenemos cartas de sobra, y a lo mejor justo por quitar el escudo me la puede matar, vamos a dejarla viva, por cierto, el escudo, por ejemplo, si hace un gancho de 5, no sirve el escudo, espero que no lleve gancho carne, y nos haga gancho y revente la mesa otra vez, daría igual porque nos volveríamos a rehacer, dado que tenemos otros dos, destruye bancos criminales, 29 cartas en el mazo, nos hemos robado todo el mazo completo, vale, nos mata el destruye bancos criminal, de acuerdo, ya hizo su trabajo, ya fue un, ha sido un 4x1 ese destruye bancos criminal, wow, por fin, partida sufrida y luchada, y victoria, bueno, pues de las tres partidas que hemos jugado, la primera contra mono black, contra mono white, midrange, un mirror como el nuestro, que se quedó atascado y se rindió al instante, la segunda contra una mono negra de descarte, que no es la mono negra habitual que nos vamos a encontrar, por tanto, yo no la considero un mazo metajuego en absoluto, y esta última Grixis de control, que sí que es un mazo del meta, sí que es un mazo que está jugándose habitualmente, y como podéis ver, da muchísimo asco, yo no sé cómo algunos mazos van a poder ganar esa Grixis, mazos de criaturas, quiero decir, es que te lo mata todo 10 veces si quiere, y obtiene muchísima ventaja de cartas por el proceso, en cualquier caso, bueno, la verdad es que tres partidas, se muevan a las tres, me ha dado mejor sensación que la que me dio el otro día en directo, que es que perdíamos todas, o sea, ganamos poquísimas, a lo mejor hicimos un parcial 1-10, o 2-10, algo así, o sea, ganamos 2, perdimos 10, hoy me ha dado buenas sensaciones, quizás la versión es distinta, quizás el metajuego ha cambiado, quizás un poco la suma de todos, así que, le doy mi sello de aprobación, bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo, suscribíos si no lo estáis todavía, por cierto, estamos a puntito de los 30.000 subs aquí en el canal, así que se agradece un montonazo el apoyo, y bueno, ya sabéis, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!